hola espero se encuentren bien y bienvenidos a otro resumen ahora imagina ser un estudiante común y corriente de una universidad que lastimosamente termina en una dimensión alternativa donde sufres de una tremenda actividad paranormal y nada es lo que parece llegando a tal grado de que incluso puedes perder la vida de una forma tan espantosa si bastante perturbador la verdad bueno de esto va este anime así que comencemos el anime comienza con unos chicos normales de universidad donde cada uno se relaja después de un día de clases aquí conocemos a satoshi un chico que mientras tomaba un baño discute con su hermana yuca ya que ella quiere lavarle la espalda pero él no se deja porque ya lo ha hecho en lo que discuten en otro lugar conocemos a naomi y seiko dos waifus que se preparan para tener una pijamada a hablar de cosas de chicas y hacer cosas de chicas no sé si esto suelen hacer las chicas en las pijamadas pero rico aquí también nos damos cuenta que seiko quiere a naomi pero ésta está interesada en satoshi pero como éste no le da la bola seiko quiere aprovechar el bug aunque naomi no es la única que quiere con satoshi ya que ayumi también está interesada en él y atrás de ella anda este vato llamado yoshiki en conclusión todo es una cadena de triángulos amorosos aquí vemos que ayumi en este momento está buscando un regalo para mayu ya que ésta es una chica de la escuela que será intercambiada a otra universidad pero antes de irse tiene una última plática con sakutaro quien parece ser su mejor amigo todos ellos son nuestros protas y espera son demasiados nombres a mi cabeza después de haber tenido un festival escolar todos los chicos se reúnen en un salón de clases para contar historias de terror ayumi les cuenta la vieja confiable la típica historia de que la escuela fue construida sobre los escombros de una antigua primaria donde varios niños y maestros fueron asesinados por un profesor y que a veces los espíritus de las víctimas se manifestaban en ese lugar los brotas no creen nada de lo que dice pero después de que mágicamente se fuera a la luz y la puerta del salón comenzará a abrirse sola todas cambiando opinión aunque al final solamente era su profesora yui jugándoles una broma de que le urgía a encontrar a satoshi esto porque su hermana había ido a visitarlo con ese susto superado ayumi quiere que todos se junten ya que ha llegado el momento de darle el último regalo a mayu y a la muy pendeja se le ocurre hacer un pinche ritual que encontró en internet esto con la fachada de que supuestamente les permitirá seguir siendo amigos sin importar lo lejos que estén en serio cabrón el ritual consiste en sostener un muñeco de papel y decir nueve veces por favor sashiko-san y después arrancar una de las partes del muñeco cuando terminan el ritual parece que no ha pasado nada pero después de unos minutos todo cambia la escuela comienza a sacudirse y el piso se rompe provocando que los protas caigan en un agujero tras unos minutos de haber terminado el ritual naomi se despierta con una ligera torcedura en el tobillo en el lugar también está seiko y al verse ambas deciden salir de ese salón que se les hace sospechoso ambas comienzan a recorrer la escuela y al ver que las bancas y los escritorios son muy pequeños tienen la intuición de que están atrapadas en una primaria y al buscar la salida de ésta se dieron cuenta que está bloqueada y en lugar de espantarse o gritar por ayuda a seiko se le hace una buena idea a buscar un lugar para pasar la noche y seguir buscando una salida al día siguiente las protas logran encontrar una cama para descansar y que mejor manera de calmar los nervios diciendo cosas bonitas como que nunca se van a separar y siempre serán mejores amigas aunque seiko tuvo que romper esa atmósfera romántica porque sus ganas de ir al baño son más grandes mientras naomi permanecía en la cama algo raro comienza a pasar su cuerpo deja de responderle y pierde la voz aquí en la tan lo conocemos como se te subió el muerto obviamente la prota se espanta por lo que sucede y no es para menos ya que también un espíritu endemoniado frente a ella quiere meterse en su interior quien sabe cómo rayos la prota logra recuperar el control de su cuerpo y logra salir de la habitación antes de que otra cosa sucediera comienza a buscar a su amiga y en cuanto la encuentra en lugar de abrazarla prefiere mandarla a la verga por haberla dejado sola ocasionando que casi la mataran seiko al principio estaba feliz por ver que naomi seguía viva ya que al salir del baño se encontró con un cuerpo mutilado y pensaba que era de ella pero al escuchar los reclamos de naomi la prota se pone triste y prefiere marcharse del lugar cuando las cosas por fin se calman la prota va a buscar a seiko para pedirle disculpas sabe que no debió haberla tratado mal pero para su mala suerte no podrá disculparse porque su pelea provocó que su amiga se quitara la vida en ese momento el resto de los personajes también despiertan y cada uno se encuentra con un compañero distinto satoshi y yuka se encuentran con sakutaro al intentar buscar un baño para que la prota hiciera sus necesidades yui y mayu se reúnen en un lugar que parece ser alguna enfermería y los últimos en encontrarse son ayumi y yoshiki todos los personajes se dan cuenta que están atrapados en heavenling aquella primaria donde sucedieron los asesinatos ayumi y yoshiki leen una nota en el periódico que habla de los sucesos que acontecieron en aquel entonces donde un maestro de nombre de yoshikazu fue detenido por haber raptado a cuatro alumnos y asesinar sólo a tres tras cortarles la lengua en ese momento los protas son atacados por el fantasma de uno de los niños y cuando parecía que todo iba a terminar para ayumi una extraña chica aparece para salvarlos ella es nao y es el fantasma de una chica que también murió en ese lugar por suerte la prota logra reconocerla ya que ella fue quien publicó un blog con el ritual de la amistad que los protas hicieron nao les explica que ella dedicó toda su vida a resolver el misterio de la primaria heavenling y que murió en este lugar al buscar a alguien importante para ella también les dice que para salir de este lugar deben poder a descansar las almas de los niños y regresarles sus lenguas que les cortaron y para lograrlo ella les da algo de ayuda ya que al desaparecer les deja un peluche que funciona como un rastreador cuando encuentran la primera lengua logran poner a descansar el alma de uno de los niños con uno menos lo único que le resta es poner a descansar a los tres faltantes después de recorrer una gran parte de la escuela este par logra calmar al arresto y al hacerlo un nuevo terremoto sucede en la escuela provocando que ayumi y yoshiki caigan en otro agujero este logra regresarlos a su mundo real pero por desgracia el resto de sus amigos siguen atrapados en la otra dimensión las cosas no mejoran para ellos mayo es brutalmente asesinada al ser aplastada contra la pared por dos de los fantasmas oh por dios qué perturbador pero sabes que es más perturbador de que tú no te hayas suscrito al canal pana a mí me vale verga en fin luego la profesora yui es secuestrada por el espíritu de yoshikazu por otra parte un extraño espíritu de una niña la cual ha estado acechando a cada uno de los personajes separa a satoshi de su hermana y sakutaru al ver que yuka estaba sola en defensa decide asesinarla ya que ha enloquecido esto al descubrir que uno de los tantos cadáveres que habían en los pasillos era de su amada mayu mientras ayumi y yoshiki observaban la abertura entre dimensiones el fantasma de una niña aparece frente a ellos y recupera la conciencia ella le dice a los protas que fueron transportados a otro mundo en el momento que hicieron el ritual de sashiko curiosamente este reino es fracturado en cuatro dimensiones y cada una es controlada por un fantasma diferente al haber cuatro dimensiones cada personaje ha sido atrapado en una y no importa si todos pasan por el mismo lugar al mismo tiempo mientras no estén en la misma dimensión jamás podrán verse ayumi y yoshiki logran salir con la ayuda de esta niña ya que al liberarla debilitaron las dimensiones permitiéndole crear una grieta que los llevará de vuelta a casa la prota quiere rescatar al resto de sus compañeros pero para hacerlo debe poner a descansar al espíritu que falta ayumi también aprovechan la oportunidad para conocer la verdad sobre lo que ocurrió en aquella primaria el espíritu de la chica la hace entrar en una clase de sueño donde le muestra todo su pasado el maestro yoshikazu la raptó junto a otros estudiantes y mientras todos tenían los ojos tapados sólo se podía escuchar los gritos de desesperación de los demás niños esto porque estaban siendo asesinados por un momento la prota pudo ver todo lo que ocurría y se dio cuenta que el verdadero asesino fue sashiko la única niña sobreviviente de aquella masacre sashiko sólo usaba al maestro yoshikazu como secuaz para conseguir a sus víctimas y así ella asesinarlas ayumi al saber esto debe apurarse a regresar al otro mundo y contarle a sus amigos lo que sucede y debe actuar rápido porque uno de ellos está a punto de ser asesinado con el pasar de los minutos yuca continuaba corriendo por su vida y se escondía entre los pisos rotos de la escuela para evitar su muerte a manos de sakutaro pero logra ser rescatada por un chico que también ha llegado a esa dimensión aunque para su mala suerte las cosas no cambian mucho ya que ese pana también ha enloquecido y quiere matarla mientras yuca nuevamente huía y a lo lejos observaba la figura de una niña vestida de rojo que la guiaba hacia un lugar seguro en lo que yuya era secuestrado por yoshikazu mientras todo eso ocurría satoshi conversaba con nao ya que ella se manifestó frente a él para decirle que todos fueron trasladados a esa dimensión por culpa de uno de sus amigos que hizo mal el ritual al no decir el número correcto de oraciones y que la única forma de regresar a su mundo es hacer otro ritual con el mismo muñeco de papel que arrancaron del muñeco original después de saber eso nao ayuda al prota a regresar a la misma dimensión que su hermana para que pueda rescatarla ya que corre peligro pues resulta que el espíritu que la salvó es en realidad shashiko y al escucharla provocó que un nuevo yuya sin piel lograra capturarla este comenzó a torturarla lentamente hasta morir a pesar de que yoshiki llegara a salvarla y diera su vida por ella ya era muy tarde para yuka tras perder a su hermana al prota no le queda nada más que seguir avanzando junto a ayumi y naomi estos tres deciden separarse y buscar lo último que necesitan para salir y destruir este lugar satoshi y naomi encuentran unas tijeras una bolsa que contiene una lengua y un diario que le pertenecía a la enfermera de la primaria en él está escrito toda la historia de cómo iniciaron las muertes en heavenling esta enfermera es la madre de shashiko ella era una mujer muy dulce y querida por los niños de la primaria pero una tarde cuando debía quedarse en el trabajo el director de la escuela quiso abusar de ella y por resistirse terminó rompiéndose el cuello al caer de las escaleras shashiko al haber visto lo que ocurrió se convirtió en una amenaza para el director y a él no le quedó de otra más que asesinarla a pesar de que logró matarla el espíritu de shashiko lo torturaba cada noche haciéndolo llegar a un punto de desesperación en donde tuvo que quitarse la vida al saltar del techo de la primaria y aquí el espíritu de hashiko después de haber cobrado venganza inició los asesinatos de los niños para que así sus espíritus fueran al mismo lugar donde se hallaba su madre y así ella no estuviera sola por otra parte antes de irse ayumi tienen una última plática con nao ya que busca liberar su alma antes de destruir el lugar aunque antes de hacerlo nao confiesa haber escrito el ritual con la única intención de traer a este sitio a la mayoría cantidad de personas posibles para morir en realidad lo que le había dicho el prota de que uno de sus amigos hizo mal el ritual y que por eso estaban ahí era mentira pero igual logra ser liberado por nao lo único que queda es liberar a sashiko para escapar del lugar pero antes de marcharse naomi debe enfrentar a sus pasados ya que debe darse cuenta de que la persona causante de la muerte de su mejor amiga fue ella misma ella fue quien la colgó de la cuerda y le quitó la vida tras saber la verdad decide buscar a satoshi y ayumi y aquí tenían problemas al enfrentarse con el espíritu de sashiko pues resulta que en ese lugar hay dos sashikos una representa a su parte inocente y la otra representa su sed de venganza aquí después de tener una pequeña pelea logran entregarle su lengua y al hacerlo las dos mitades se fusionan y por fin logran descansar en paz ahora si los protas pueden marcharse aunque naomi está algo preocupada ya que para irse necesita su cacho de papel que había arrancado del muñeco y pues ella lo había perdido al prota se le hace buena idea darle el suyo y quedarse con el de su hermana no cree que pueda pasar algo malo ya que técnicamente él y yuca tienen la misma sangre y su cacho podría funcionar como si fuera el suyo así que los tres comienzan a hacer el ritual para marcharse aunque al regresar a su escuela original las únicas que lograron salir con vida fueron a yumi y y vemos que el prota lamentablemente no salió con vida y así termina este anime bueno gente nos vamos no sin antes decir la siguiente frase unos protas condenados a la muerte corren por su vida sin tener demasiada suerte con una voluntad demasiado fuerte pero esperando que alguien despierte si el vídeo te gustó te agradó si al menos llegaste hasta el final te pido que me regales un like y te suscribas es totalmente gratis y no te costará nada aparte si te suscribes automáticamente estarás participando en la rifa imaginaria de un crucifijo para que sashiko no llegue hoy en la noche y te jale las patas en fin yo me despido y hasta la próxima y y y y y